¿Qué significa soñar con infidelidad? ¿Es esto un presagio de que algo malo va a suceder? En este corto video te voy a explicar el significado de este sueño. Presta atención. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com Y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar tus sueños completamente gratis. Hasta ahora más de 8000 personas nos han enviado sus sueños para que los interpretemos. Y tú también puedes hacerlo. Para ello, suscríbete ya mismo a este canal mientras vas mirando este video. Y al final te explicaré cómo hacer para que interpretemos tu sueño gratis aquí en YouTube. En este video vamos a ver el significado de soñar con una infidelidad. ¿Es esto algo malo? ¿Qué significa que estás insatisfecho con tu relación o que te van a traicionar? Siempre debo advertir que me gusta interpretar sueños de una manera psicológica. Esto es, no creo en los sueños como adivinatorios o que nos digan que algo nos va a ocurrir. Sino más bien como mensajes de nuestro subconsciente a los que podemos prestar atención para así conocerlos mejor. Y lo primero que hay que decir frente a este sueño es que estés tranquilo. Lo digo porque casi todos quienes tienen un sueño donde terminan siendo infieles o les cometen una infidelidad, terminan preocupados porque creen que algo va a pasarle a su relación. Para nada. Grábate esto. Los sueños no son ni buenos ni malos. Bueno o malo es lo que termine uno haciendo de ellos. ¿Quedó claro? Bien. Hay tres formas de interpretar la infidelidad en un sueño. Número uno. Alguien, como tu pareja, te es infiel en el sueño. Si sueñas que tu pareja te es infiel, esto solo representa el temor a una traición. Y no necesariamente por tu pareja sino por alguien que quieres. Te has esforzado mucho por algo y tal vez temes que al final no te lo reconozcan. O que la gente se decida por otras cosas en vez de lo que tú propones. No es que tu pareja busque serte infiel. Tu pareja representa a las personas cercanas a ti y en quienes confían. Y que esas personas en el sueño terminen siendo infieles significa que han decidido optar por otras cosas. El consejo. Relájate. No siempre se le puede dar gusto a todo el mundo. Como ya te dije, esto no tiene que ver con que tu pareja esté buscando a alguien más. Haz tu trabajo de la mejor manera posible y entiende que a veces las personas no ven todo el panorama completo. Luego, número uno. Si sueñas con tu pareja siéndote infiel en un sueño, eso es tu temor a que lo que haces no sea apreciado por las personas cercanas. Número dos. Tú eres en este sueño quien termina siendo infiel. Este es un sueño más delicado. Debes preguntarte con quién fuiste infiel. Si esta infidelidad en tu sueño la cometiste con un desconocido o alguien conocido personalmente. Tal vez con una celebridad. Cuando es así, esto solo significa que hay cosas que te gustaría aprender. Es momento de desarrollar tu personalidad de otras maneras. Si esa infidelidad que cometes en tu sueño es con alguien a quien conoces, entonces considera evaluar cómo es tu relación con esa persona. No en el sentido de que busques alejarte o acercarte, sino pensando qué cosas tiene ese individuo o esa persona que te gustaría encontrar en tus relaciones de trabajo y amigos. Este es un sueño normal y no tienes por qué alertarte. No cometas el error de ir a volverte infiel solo porque lo soñaste para que después digas que lo que sueñas se cumple. No, así no vale. Y número tres. Sueñas que alguien le es infiel a alguien más. Lo primero que suele hacer la gente después de un sueño así es llamar a sus amigos a contarles Soñé que te sacaban los cuernos. No, no hagas eso. Eso es sembrar cizaña porque sí. El significado de esto es prestarle atención a tu capacidad intuitiva, ya que por el momento, si prestas atención, puedes resolver problemas que nadie podrá ver. Por favor, no salgas a afectar la relación de nadie porque tuviste un sueño. Tus sueños solo tienen que ver contigo. Eso es lo primero que aclaro siempre. Y en este sueño lo que se te dice es que tienes una capacidad casi defectivesca para resolver asuntos complejos. Solo cree en ti y en tu intuición. De nuevo, los sueños no son ni buenos ni malos. Bueno o malo es lo que uno termina haciendo de ellos. Mi nombre es Juan David Herbeláez de soñarsoñar.com Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces suscríbete a este canal ya mismo. Dale me gusta a este video para que sepamos que lo viste. Y déjanos un comentario con una descripción corta de tu sueño. Nosotros lo interpretaremos para ti completamente gratis. Más de 8000 personas ya se suscribieron a nuestro canal y han tenido sus sueños interpretados por nosotros. Así que no pierdas esta oportunidad. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto y... A soñar en grande. ¡Suscríbete al canal!